Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Flore y Tradición, el programa de los paisanos Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra querida teleaudiencia? Comenzamos a desandar otro programa más de nuestro Flore y Tradición Hoy vamos a repasar un poco la segunda parte de lo que nos dejó la fiesta de Villa Clara Allí donde Bartolo Ojeda organizó una linda fiesta con la actuación de Carlos Ramón Fernández Con un lindo broche de oro, en pelo, bastos Bueno, felicitaciones a todas las muchachadas de la provincia de Corrientes Que se llevaron todos los premios, también queremos agradecer a la gente de pronunciamiento Donde anduvimos el fin de semana pasada, por allí, la fiesta de Luisito Fleita Dos días también espectaculares, que sin ninguna duda va a dejar mucho material para compartir un par de programas Con todos ustedes, lo que fue el sábado, lo que fue el domingo Felicitaciones a las 21 agrupaciones tradicionalistas que se dieron cita allí para el desfile Y todo lo que fue la gran jineteada Así que seguramente la semana que viene vamos a estar compartiendo Algo de lo que nos dejó la fiesta de pronunciamiento Invitar para este fin de semana, Carlitos Villaurraldes armando la fiesta Por los pagos de Con Cristo Bernardi, el hermoso festival Que ha armado con dos broches de oro, una linda fiesta Así que están todos invitados Queremos convocarlo a los tropilleros, a los jinetes Para el próximo 19 de junio Se viene otra edición de la fiesta del Centro Tradicionalista del Sauceño Festival que se dejó hace unos años Y que este año de la mano del Bebo Ulloa De la gente de Cultura, del Sauce de Luna Con el Nunglio que da la cabeza Están rearmando la fiesta Bueno, los tropilleros, jinetes que quieran participar Se pueden comunicar con nosotros Al 3437 45 79 94 Todavía nos quedan lugares para algunas tropillas Allí en Sauce de Luna Le agradecemos la deferencia a los muchachos que nos han convocado Para que armemos la parte jineteada Hay muchas fiestas gauchas Recuerden que el 25 de mayo Estamos organizando la fiesta del Centro Tradicionalista del Supremo En los Pagos de Santa Elena Que dan lugar también para algunos tropilleros Nos ponemos cómodos Ya comienza la segunda parte de la fiesta De Villa Clara, en la provincia de Entre Ríos Me lo levanta por la copa Poncho Baudet para ustedes Se ganó en el enterrón Pero veo la intención Está Beto Montiel Es el hombre que ya pidió Pidió que se lo largue Lo nomás que tiene dueño Acá sí, por el medio del campo Ahí se va a plantar la corcobiada Me escondió la cabeza Le la mostró allá arriba El hombre le mostró los platos en el cogote Es buena la nota Regalar el aplauso Guarda, muchachos Adiós, gracias No ha pasado nada Era el Beto Montiel Samuel Cantal El hombre se resbaló Como recaude tropero Y un verso dejarle quiero Con la guitarra y mi voz Voy a dejar mis cantares Eduardo salió lo grande Aguarda, denle en lau Que tiene dueño Se fueron al suelo No puede, no puede Quedó un poquito de sentido No, no Está de pie Regalar el aplauso Regalarle lo más Eduardo Montiel Le ganan el revoleo Digo yo justo lo baja Hay que ajustarse la baja Según lo que pienso y veo Juan Diego Córdoba En la pelica de Medina Salió, la pata se vino al suelo No puede el hombre Con un aplauso lo ponemos de pie Lo ponemos de pie con un aplauso Allá quedó dolorido El jinete mencionado Si de corriente has llegado Con escuela y los estirimos Hermano, no vuelvo a la señora Hermano, el decirme hermana Un recuerdo que se invana Vuelvo a decir en la aurora Para esa gran payadora De vuestra tierra italiana Queriendo rendirle honor A los que no están ahora Y es despertar esa aurora Pero están con el Señor Yo pongo ese verso flor Y es mi actitud sobresaliente Y algo yo tengo en la mente Porque mi actitud me mande Mi madre era Fernández Capaz que fuimos parientes Debía decir una broma Adelante de la gente Hacérmeme bien prudente Y yo soy de María Grande Y esa también fue Fernández Igualita al presidente Dejemos de lado eso Me quedo con los de abajo Yo sigo con mi tera bajo Mi canto tiene reflejo No quiero volar tan lejos Estimado Luis Señor Quiero yo rendirle honor Y así el respeto a la gente Deje de un lado al presidente Yo soy ese payado Listo Corjo Ojeda Lo atacó en los fierros Puede ser bueno Está Corco Viral Es Corco Graduador En la yegua Está barrancando el paisano Tiene unos tiros difíciles Este cortado Que se acomoda El hombre vuelve al baño Se fue ganando la Pepita Ojeda Al listo Polira Que se ganó el aplauso Bien trabajada en la boca Bien trabajada en la boca Esa saina la Pepita Colorada Colorada da mi vista Y es para reclamar ahora Con mi frase payadora La que va por esta rueda Y de esta actitud me queda El hombre que la monta Dijo que era consagrado Para esa yegua de Ojeda Me doy el pareque 2 El link de Lorda El campeón correntito De los bastos y de la encimera Que quiso flamear Luzas fuegas en el festival Deje sofrir La edición de este año Ahí está Vamos a ver qué le pasa Es para la suerte Para vos querido Gracias a Lorda Para la gente del sauce Ahí está tu campeón Ahí está un costadito Calzado de tres Raleo medio entretenido El pequerón Rito Calzado de arrancar Los perros Poner las esperas Las paletas La gente va para atrás Como perros y parvadas Hablando de riendas Hablando de fuera Hablando de ser Y tiene tiempo No va No pasa nada Fíjate pa' vos Samuel Que de bajo cuchicheaba Que lindo y se lo observaba Hasta pa' hacerlo de andar Pero hermano Ya Yo por victoria menciono Y mientras que vos con tono Yo lo quiero mencionar Y en un recuerdo me quedo Aquel que fue Luis Salcedo Ginete muy nacional Que de bajo cuchicheaba Se va a ser Se va a ser Se va a ser Se va a ser En el uno Se va a ser En el coracero En el secudio Se levantaron los brazos Un tostado negro Bien plantado En los cuatro cacos Y arrancó Ajá Que salió Bruto el tostado Hijo No es campero El hombre No lo afloje Compa Es trabajoso El pico Un asfiro Vigo de esparramado El hombre que lo va Espoleando bien En las paletas Gerenciano Y gerenciano Por tiempo Agarre muchachos Que es un pedazo Lleva gente Fuerte el aplauso Para el paisano Matías Echaní Ese paisano Matías Que nombraba En este día Que se ha perdido Echaní En esta tierra Eterriana Que lo acompañó Santana En el palenque Es allí Dentro Les ríos El sonero Para ahí Se encampó Fuera Ahí está Cruzó Revenca Y lo levantó En los bachos Y lo salió Convidando Te dije Que esto podía ser bueno Es corcoviador Ese pico Vamos Luciano Viejo No más De adelante El hombre Revenca Fuera Cruzando El azote A un lado A otro Se arranca El pico Se arranca El hombre Y tiene tiempo No más Para que llegue Los ángeles En la guarda Usando casco Señor Digo En vez de sombrero No deja De ser Campero Le canto Con pleno honor Su intención Es lo mejor Y firme Como coscoja Ginete Que nunca Floca Y se le ha dado El destino De aquel suelo Correntino Hablando De lucio Roca En esta categoría Del vaso Con la incimera Ahí estamos Disfrutando De esta maravillosa Tarde Que nos arriesga La vuelta A todos Por ahí Se ponchó Con una nube El cielo Para que esté Más linda La tarde A ver Que lo que pasa Con este mariano Salió a lo grande Se lo tocó Con la paleta Es buena la nota Le vamos a preparar Los aplausos Yo sé lo que te digo El mesquino Que mesquina el romo Es el mariano A Correy Que trata de soportar Arriba Es buena Es buena Es buena Regalarle el aplauso Ballador Regalarle la copia El mesquino No tenía Nada Porque se gritó Y pienso Todo lo dio Y todo eso Yo retiro Por eso es de que Lo olvido A don Oscar Drianone Y entra Que el verso Se impone Yo canto Por asco rey Porque es un hombre De ley Y aguanto Los enterrones Fijate vos Ahí Mariano El Mario Que está Para salir Cuando corre El atador Le gritó Y ahí lo sacó A lo grande Es una panada Allá lo va Comidando Vamos Ven Hay un candice Vienen abajo Caen separados Adiós Gracias No Pasado Nada Mariano Mariano La cola Como un plumero Salía Que la palo Y de esta actitud Hermosa Y un verso Yo dejar Quiero A subir Que caucha Quizás También Para que Que dé suerte Por lo menos De poder Andarlo Quizás De salir sano De esta Gran topada Vamos señores Ahí está El genio Ahí está La guardia Lo van a soltar Despacito Casi que mi ruido Lo hizo Pero se un postado Me volvió la persona Arriba Me lo echó a un lado Se quedó Con el basto Con él también El genio Se fue Buscar la maroma Juan Cruz Era el jinete Samuel Y mi amigo Javier El genio En la tableta Sin tomar No sirve De nada Y a veces A la pasada Muchas cosas Se concretan Cosas lindas Javier 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 norquietado ya y lo suelta, le dijo que lárguelo, no más, lárguelo, no pídenos a muertito Garcelazo con su guitarra y de esta manera, ahí está, lo llevo para adelante, me lo enterró de cabeza, adiós, gracias, no ha pasado nada, escritori, si, si sabe ganar, hace el Ismael Barrio, era el jinete de Acurri, la caballola. Y Malbarrio yo te canto, el rimo en esta ocasión, y al campo de una chamarra, que marca mi deapasón, chamarrita de entre ríos, que la guitarra en contra el río, maravillas que daré, y en esta fiesta tan criolla, que nunca la olvidaré, en esta fiesta tan criolla, que nunca la olvidaré. Bueno, nombramos a los jinetes de seguida, le damos tiempo a ustedes, Animal Tierra Buena en el 1, en el 25 de Zapata, Palenque 2, La costera del 1 de Galoni, donde andará el Raúl Ray, y los perdió los vierros de Antonio González, los sacos grandes, va a estar comiendo bien el tostado, sin estirar los hombres, se paran el traveseño, los atos, les tiran los vierros de monta, los agrandes, los desastos, y caralotes, que en el tiempo no va. Bien, o de aplauso señores. Tiempo de aplauso me dijo, por ese jilete yo quiero cantar, y en rimo de una chamarra que nace del alma y la quiero dejar. Y en este pede entre ríos, por esos cabales, los quiero no perar, por eso al cantar sin aso, la fuerza en el brazo, González, ahí está. Para todo el público y para el tropeñero. Para el público y para el tropeñero, ahí está la vuelta de honor. Ahí está, se ganó el aplauso señores. Montando el caballo más difícil de montar, en el capatán de campo dispuesto para la vuelta de honor. Y tiene que ser grande el aplauso, mucha clara. Montando el alm angle para la府da, excelente andador, andador de los aguanes. Soltando las decimales, poniéndole el esplendor ¡Vámonos más que se levantó el grano! ¡No levantó los ganchos, salió de punto, salió! ¡Lentó a tirar con los fierros! ¡Está muy bueno! ¡Los puedo bajar el hombre con la suerte! ¡Aplaudilo que no se cayó el banco de la cocina! ¡Los bajó por el pescarte, un hielo más acomodado! ¡Pero igual yo le he dejado un verso y un col... Acompañando a Fultor y Tradición, Calabartería La Favorita En Leopoldo Herrero 777 Villaguay Entre Ríos Allí vas a encontrar todo en cuchería, platería Más ruquinería, también sombreros en Lagomarsino Botas de trabajo y de vestir Fabricamos nuestra propia bombacha Bóvinas Tolosa La Favorita en Villaguay Con teléfono 03455 422072 El amigo Queen Como siempre, acompañándonos A todos los eventos tradicionalistas Clínica Mayo Clínica Mayo es la clínica más equipada del norte de Entre Ríos 46 años de experiencia nos avalan Contamos con más de 20 especialistas Contratos con ART y modernos equipamientos en ecógrafos Teniendo en forma inmediata Diagnósticos en caso de accidentes o lesiones graves Tecnología avanzada en tomógrafos, mamógrafos, rayos X, arco en C Endoscopía, cardiología, pediatría Para mayor bienestar se están realizando ampliaciones de edilicia Para nuevos quirófanos totalmente equipados y renovados Para su seguridad, Clínica Mayo está a su servicio Con guardia permanente y la mejor atención en España Y 9 de julio Por turnos y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo es la mejor opción en salud En la paz y zona Desde hace más de 40 años Somos una empresa con tradición Al servicio del productor agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad y pasión Por nuestro trabajo Nuestras nueve sucursales Cubren un vasto territorio En la provincia de Entre Ríos Y el sur correntino Ubicados en Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire Y esquina Podés visitarnos Para tener el mejor asesoramiento Y obtener los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos tradición Al servicio del productor agropecuario Encontrarla en los mejores festivales de la zona Vilchería La Paisana Vistiendo al paisanaje de la región Silvio Cejas Compraventa de haciendas Terneros Vacas Invernadas Hacienda General Por mayor y menor Pago contado y ferido según su preferencia Rapidez y seriedad Si querés vender tu hacienda Consultá a Silvio Cejas Teléfono 03437 15498 279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España y Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece productos veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roy Alcanin Doe Chou Proplan También cuenta con artículos de talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas de trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Farrajería En ruta de acceso a La Paz Alimentos balanceados en general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos parrilleros Y pollitas ponedoras Fardos Semillas de pastura Además El asesoramiento veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de Campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio del hombre de campo Estudio contable Con falionier y asociados Experiencia e idoneidad Al servicio impositivo Contable Laboral Recursos humanos Gestión y consultoría integral Para comercios Pymes Bonotributistas Y profesionales Hugo Fabián Con falonieri Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 4033 10 Ramiro Gómez Ramiro Gómez Odontólogo Prótesis Ortodoncia Endodoncias Prótesis fijas Tratamientos de conducto Atienden el nuevo centro de especialidades médicas De imagen y tratamiento Se medir Turnos al 3437 423 452 Whatsapp 3437 4059 72 Calle Chacabuco 923 La Paz Entre Ríos Ramiro Gómez El odontólogo De los Paisanos Primera gran fiesta Gaucha Estancia San Juan San José De Feliciano Entre Ríos Sábado 30 Abril Y Domingo 1 De Mayo De 2022 Sábado 30 A las 9 horas La tradicional yerna Trabajo a borrar con potros Pieradas Y estancadas De terneros Por trillo Muestra de potrillo Para la venta Al medir Almuerzo Por la tarde Quienes quedan Quina y bastos Con 50 mil pesos En premio A repartir Gran noche De el basto Con 5 caballos Con 10 mil pesos En premio Participan Las caballadas Tula Barbarreo Camarallán Rafael Callastal Cicera Bella Y Ringo Flores Gineteadas de vacuno Por la noche Campeonato de truco Gran peña bailable Con la participación Entre otros De Urbana Ananido Y su conjunto Los majestuosos Del chamamé Los criollos Y la ganchita cumbiera Domingo 1 de mayo A partir de las 9 horas Pro de rienda De potro Con 8 tambores A 8 metros Cenebrando Con 100 mil pesos En premios Inclusión 2 mil pesos Se realiza a partir del 28 de febrero De 2022 Sorteo de potro Marca líquida 24 de febrero De 2022 Además Prueba de riendas De mansos Para menores Con 10 mil pesos En premio Clásico interprovincial De damas y caballeros Con 50 mil pesos En premio Por categoría Prueba de riendas libres A 10 metros Con 2 carreras Con 50 mil pesos En premio Gran desafío De una onda XR Tornado De Alejandro Sorrilla Versus El principito De Lingo Flores Entrega de premios En disputa Copa Estancia San Juan Al mejor potro Entradas anticipadas Para los días Mil pesos En boletería 700 pesos por día Menores de 10 años Gratis Coordina Gringos Flores Contactos 3458 40 82 22 3458 45 15 78 O 3458 40 20 54 Sonido Conquisto Buen servicio De cantina Y parrilla Y chelo Gratis El 30 de abril Y el 1 de mayo Te invitamos A la tradicional Sierra y fiesta Gaucha En Estancia San Juan Los esperamos En San José 3 de Feliciano Entre Ríos Rincón de tradiciones La enginetina de Loma Limpia Federal 3 de los cautos De Montiel Domingo 18 de septiembre De la vila 22 11 tropillas Montas tranquilas Y bastos Con 4 espectaculares Montas especiales Con los reservados Montas especiales La tropilla La endiablada De Claudio Franco Miguel Díaz En la chat pluma Miguel Armón En la pastora Y Joaquín Díaz En el festivalero Además Ramón Córdoba En la bocarada Algaruego Aníman Carlos Espindol Y Miguel Gómez Pareadores País Jiménez Y Tito Garcilaso Le daban bailante Con los hermanos Y la nueva fuerza Del chamamé Coordina Claudio Franco Contactos 343 438 3631 El 18 de septiembre Vuelven las grandes Y enteadas a Loma Limpia La fiesta más grande De los rauchos del Montiel Reserva la fecha Paísano Los esperamos Con 4 montas especiales Espectaculares No se la pierdan Están todos invitados Ya terminó la semana Hoy sábado Caarú Ahora si vienen los lindos Total mañana es domingo Arecó Alpargata Pajú Se viene con todo El quinto encuentro De tradición En la estancia De las almidas Para que Loma Limpia Fener entre ríos El 8 de mayo De 2022 Rodenclina y Bastos Con 12 caballadas Los amigos De Román Barnet La religión De Godoy Los nocieros De Arredondo La sorpresa De González La andiablada De Franco Doña Silla De Chaurral De los parejanos De Barnet La chañalera De Oribe De los ganchos De Freista Los puesteros De Lucero La Reserva De Riverola Sin rumbo De Monzón A Padrena Hermano Arredondo Capatá De Campo Luis Melgarejo Anima Carlos Cepito La payador Cachoruna De Manolo De Manolo Caña Montas Especiales Enclina Carlos Aria Es campeón De Diamante Jesús María Verso De Sacucay De Monzón Sebastián Miguel Es campeón Entreviano En la cautiva De Monzón Envato Carlito Monzón Hijo Vaso De La Tranquera De Monzón Buen servicio De Cantina Asado Con cuero A solo 1300 pesos Al kilo Entrada General 1000 pesos Finalizando Gran bailanta Con la atracción De Lengrita Hermit Y su conjunto Organiza Carlos Monzón Y Con la instancia De La Cernira En el corazón De La Selva Montielera Para que no Al limpia Federal Entre Ríos Están todos Invitados Primero de Mayo Gran Gineteada En preio De Rode Úrdina Reina Entre Ríos Desde la vida De La Mañana Piedad De Potros Puerta Fuera 11 horas Categoría Clina Limpia 12 horas Almuerzo Peollo A las 14 horas Prueba de Riendas Con 100.000 pesos En premio Primer premio 50.000 Segundo 30.000 Tercero 20.000 Inclusión 1000 pesos Tamboré A 10 metros Prueba de Riendas Para Menores Inclusión 500 pesos Primer premio En Potrillo Segundo premio 2000 pesos 16 horas Ruedo Compasto Y Encimera Gran Luego Chidoro Inclina Con los Potros Valero González Agustín Leiva Verso La Eléctrica Tony Arce Verso El Vilcha Carlos Sario Verso El Blanco Hugo Miguel Verso La Tambera Maxi Cardoso Verso El Torradito Luira Recar Verso El Huica Miguel Larinaga Verso La Enfermera Nunco Teiza Verso El Cerroto Mariano Currein Versus El Arranque Participan Las tropillas Manantiales De Molina De La Roca Los Andariegos González Estriña La Herencia Gautia De Pedrosa De Huevo El Zapucayo Gómez De Rincón Del Gato Jurado Checo Miguel Ramón Benítez Carlos Ormos Gustavo Sarabia Capataz de Campo Bastón Molina Campanillero Fabián Bernardi Sonido Pachero Anima Luciano Martínez Carlos González Payador Rico Azorín Aníbal Galó Juan Castur Apadrina Valerio González Nelson Correll Joaquín Sabenongui Nazareno Del Reco Capataz de Campo Gustavo Sánchez Del Chaco Con tres grandes montas especiales Tony Arce Verso El Patruzón De Gómez Inclina Luisito Recar Campeón Entre Reno Verso El Sotreta De González Y Pablo Alcarola Verso El Marcelo De Valerio González Finalizando Gran Valerante Con Ángel Y los Visteros Del Norte Román Oliver Y su Conjunto Facchero Y su Conjunto Flora Y Saga Alonso Y su Grupo Alegría Entrada General Mil Pesos Picheros Tres mil pesos Más entrada Coordina Paula Fiacchero Consulta Tres cuatro Cuarenta y seis Cuatro diecinueve Cero veinte Tres cuatro Cuarenta y seis Cuatrocientos siete Cinientos ochenta y dos A auspicia Gustavo Sánchez Las Marías Negocios Ganaderos Con teléfono Tres seis Dos cuatro Cero dos Dos cuatro Dos cuatro Provincia del Chaco Están todos invitados A la gran fiesta Del Rodeo de Urtina Rain Este primero de mayo De dos mil veintidós Saludos para la familia Nietzsche Un abrazo grande Gracias por estar Una vez más Con cariño Se viene con todo El cuarto festival De jinetía y bailar En Tacasa Grisco Jacobo San Víctor Departamento Cliciano Entre Ríos Domingo 15 de mayo De los veinte a veintidós Desde las diez De la mañana Contra punto de tropilla Inclina y va Tres espectaculares Contas especiales Con el campeón Diamantino Veinte a veintidós Joaquín Griollo Versus tres Observado De la marca De Gustavo Jacobo El pichón de oro El carbón Y el Jumpa Brochidoro Inclina con los jinetes Lucas Soco Del Brasil Juan Alboronós De Cujuy Francisco Cuenca De Esquina Agustín Valenari Entre Ríos Y Germán Cosa Después de Buenos Aires Los ocho gran bastos Con los jinetes Cochero Fernández De Santa Fe Nito Alorda De Corrientes Cepillo Entre Vizán De Entre Ríos Sebastián Quiroz De Santa Fe Animación Chani Zaguirro Y Tavo Zafinro Rapallador Tuti García José Aguirre Del Chaco Bol en servicio De cantina y buffet Asado con cuero Choripanes Paradas Tortas fritas Apadrina Los hermanos Jacobo Jurado Pablo Luchun Miguel Esclavi Y Juan Carlos Marote Finalizando Espectacular Bailanta Con el Majestoso Del Chabamé Y Grupo Trinidad De Santa Fe Coordina Gustavo Jacobo Contacto 3458 658 890 Entrada general 1200 pesos El 15 de Mayo Vamos todos a los pagos De San Víctor Para vivir El cuarto festival De Chinidad Y Bailanta Como siempre No te lo podes perder Estara espectacular A ti te encuentro En la calle Moro ya moro Hola amigos Como andan Los saluda Demar Armando La voz del grupo Trinidad Para contarles El 15 de Mayo Vamos a estar Con todos ustedes En el cierre De la gran Chinitiada En el campo Del gringo Jacobo Ahí en San Víctor Así que no te lo pierdas Se viene el décimo encuentro De Ginitiada Y Chabamé Domingo 24 de abril Con Cristo Bernardi Entre Ríos En el predio municipal Desde las 9 horas Desfile por las calles De la ciudad Desde las 10 horas La gran Ginitiada Con las caballadas De Asidas Espíndola Amigos Ramírez Mario Lier Gona González José Guilich Y de Rodríguez Hugo Juan Palomini Hermanos Arredondo Marcelo Jiménez Gustavo Godoy Gustavo y Cristian Jacobo Juan Barnese Carlos Manzón Gustavo Machéa Y Carlos Y Zaurarle Gran Broche Dero Inclina Con David Benita El petizón de Gustavo Jacobo Hintor Andan Versus el Pica Flor De Cristian Jacobo Jorge Danuso Versus la Violeta Gustavo Jacobo Hugo Reyes Versus diferente De Cristian Jacobo Luciano Roja Versus el Carbón De Gustavo Jacobo Ezequiel Trocero Versus el Chumpete De Cristian Jacobo Hito Marborn Versus el Pichote Oro De Gustavo Jacobo Emanuel Cabana Redondo Chino Sanabia En el martes 13 Ezequiel Torralde Facundo Roda En el sancerro de Cristian Jacobo Luciano Rojas En el intocable De Gustavo Jacobo Apalena Hermano Jacobo Y López Redondo Coordinador de Tropilla Gabriel Luque Gastón Aguilar Capataz de Campo Manuel Inguerra Anima Carlos Espíndola Apareadores Fabián Matías Jiménez Jurado Rubito Cóseres Litoqueos Médico del Campo José Rudi Actuación del Ballet Municipal Gran Bailante Con los Hermanos Botes Y Pasión Chema Mecera Los Chieros Y Hugo Gómez Sorteo de los ritmos Don Potro Pichero Y está en gratis Valor de la entrada Mil pesos El 24 de abril Se viene la gran Ginetierra En concreto Bernardi Coordinada por Carlitos Y Sorrales Están todos invitados Seguimos compartiendo El programa de hoy Con la fiesta De Villa Clara La segunda parte Que nos dejó Este hermoso festival Recordándoles Que para el 19 de junio Los estamos convocando Para la edición De este año De la fiesta Del Centro Tradicionalista El Sauceño 400.000 pesos En premio A repartir 160.000 en las clinas 160.000 en el basto Y también 80.000 pesos En el broche de oro En la categoría de clina Ya confirmó Juancito Lora En la provincia de Buenos Aires Gonzalo Retamar Miguel Díaz Lisandro Valenzuela El Víctor Sena Algunos de los jinetes Que van a estar participando Del broche de oro De la categoría de las clinas Se pueden poner en contacto Con nosotros Aquellos tropilleros Que quieran participar Quedan en algunos lugares Vamos a seguir disfrutando Entonces De más Villa Clara En la provincia de Entre Ríos La linda jineteada Que coordinó El amigo Bartolo Géa Estas coplas que me salen Por un hombre y un valor Del gaucho que montador De las montas especiales No, 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 no Ahí estamos Los precios, los vierros Ahí arrancó el pico de camacho Ahí está el manch Tirándole la puñaba El zurdo Digenciando bien Para los traveseños Las espelinas de punta La grande del videjo La grande del hombre Y el día Que difícil Los tiros Bueno, 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 bueno El aplauso El aplauso El aplauso Para Juan Chibolvet Para vos Juan Chibolvet En la tarde de este día Mostrando su gazardía Pero la lucha que fue Yo cantaba Bueno, ahí estamos Vamos nomás Ahora sí Arrancó a los grandes Saludó el público Se fue para atrás Y no se cayó No levantó los piguelos Bañó por la costa De la labra O el quitó De la gente No puede, no puede Era el Mariano Correy Era el chamaco de Villanueva Cuando el potro Era el chamaco El que lo bajó A Mariano Y en el dos Un correntino Con el revenca en la mano Y lo sacó A los grandes Con el revenca en la mano A el juega A ganar Cuando había sentado El hombre Dele ganarle Claro que sí Le salió Dejo a los gritos Le abrió las palmas Diciéndole Es don ganero Llega, lléga, Le ganó nomás Hay tiempo para Complá Este paisano Que lleva por nombre Lisandro Valenzuela Por Lisandro Si me acompaña Jiménez Como no su fama tiene Por eso ese verso riera Cuando a rodaja y escuela Marca ya su destino Girando como un molino Así nomás francamente Ginete inteligente Del gaucho suelo Correntino Que señores Correntinos Que lo hubiera sacado De la fiesta O si él estaba Llega Los números Que salió Descachetada Visto Pero a barajón Con los deledores Allá va El hombre Ginetea Se abrió Los cantos Allá arriba Medio de reculada Para hacer la cosa Lo llevó Con la cosa De la profe Quedó en el rincón Estaría un poco Al garrón Es buena Es buena La nota Regalarle El aplauso Es de la Junta Apadrinadora Que se da Lo contiene El hombre Salió fuerte Del palenque Buscándolo En la riendada Porque se vio De pasada De que el hombre No era encrenque Más que todo Fue valiente Mostrando Todo su brillo Por supuesto Tan sencillo Sepa Mi hermano Samuel Que Ginete Vea a él Que se aluciona El cordillo Atención De la clínica Andan determinando Para atrás Usted no es mero Ni más eso Lo doy por sentado Y en un flete Reservado Va de achicarse Jamás Al tantear La jetribera Siéntese Bien en el basto Como para seguirle Rastros Al fiel de Ben Por favor Demuestre su valor Sobre el del campo Real Que si ese pingo Es malo Y ha ganado Muchas batallas A usted le sobra La gaya Para levantarlo En el malo Aprende fuerte Los dientes Y enganchelo De parao Pa que sepa El condenado Que sepa Un paisano arriba Aproveche las venidas Que es de la jineteada Un tesoro Y aunque lo sea Un paisano toro Y en la rienda Que es de aguante Sáquemelo de patas Adelante Como enano Nino doro H grande A los camperos Leandro H grande A los camperos Como usted lo sabe hacer Y si le toca Caerse Para que no es el primero En un pico cabortero En un pico cabortero Que en su verso Están Para decir Y además Les quiero decir Que el que defiende Mi casa El miedo Deja en su casa Y jineteando Se busca su paravenir Y ya lo dejo Mi amigo Es usted Que va a montar Yo solo Le voy a florear Con admiración Y respeto Quiero marcar El trayecto En este ruedo cablero Mas les digo Si en el banco En la encimera Usted quiere salir a ganar Tiene que salir a echar Arriba de la crinera Se puede también A cumplir con la obligación Y se fue Se fue Leandro Ahí está el Quintel de Rodríguez Ahí está el veterano Tirándole los fierros de punta Buscando de abrazarlo Con los fierros reservados Que no le da mucho fuego Ahora sí Se entró a ganar Y está Leandro Y tiene tiempo Para que sigan Los ángeles de la rueda Igual ¿Se va no va? Me gusta esta pa buena Me gusta pa buena hija Vamos nicho viejo Ahí está el campeón Por respiro Y está la tacuana De Carlitos Verlo Y que me lo libre Por hecho Que queremos ver Una quinepeada Se va poniendo Los fierros de los hombres Y corriendo En la pared Se agranda el hombre Se agranda el becesco Y tiempo 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 Y aplauso Señores El primero fue El alto amor El que tan lleno de orgullo Y el verso Como un capullo Le deja aquí el payador Después de verlo con honor Aquí por una villa clara Donde el tatito dan para Cada jinete este día Berlito que le decía ¿Dónde está el nido Tacuara? El tira de Borsotti al uno Para todo el público Para su familia Berlito Lord El campeón correntino El hombre que este año Estuvo allá en el festival De Jesús María Ahí está el aplauso Los hombres de caballo Que han venido A compartir la fiesta Ahí está Berlito Borda Es el campeón correntino Por eso A jinetear vino Y su actitud se desborda De esta forma No importa Y un verso Le dejaré Luciendo con sencillez La bandera del jinete Donde siempre se somete Para que lo aplaude usted Bueno Marcolo ¿Por qué no pasa? El de la J El de la J El de la J Y se arrancó Vágo Miguelito No pudo Se fue ganando el bellazco Era De la comadreja de Blanc El gaucho era Miguelito Con los lazos con su rollo A ver si un verso le apoyo Así no más Que sin queja Y esta vez La comadreja Le comió Todos los rollo El gancho de Villanonia Es el tigre de Buenos Aires Ahí está Callejo Está la fuerza del pico El campeón El carrito Y el tía El otro de Chacarí A vencer Y a tener tiempo Tiempo Agarra el muchacho Que el solquilado Lleva gente Quedó en las manos El paisero El planeador El amigo Y retó Carlito de Chacarí A vuelta Él lo peleaba La cosa linda Se acaba Eso es lo que yo vi Por eso Si estando aquí Pondré yo en esta expresión Como los y con razón En el broche de las caninas Y este verso lo ilumina Con la lalla de un campeón Alfonso quedó en el camino Como esperando Como esperando algún carro Arribadores quedaron con el hombre En brazo Juan Dorga Era el montador Bartolo Me va con la luna de un campeón Me va con la luna de un campeón No sé si por ahí Por ahí alguno En el pelo No sé si te quedó con lugar Vamos a ir A llegar a cumplir Como Ahí estamos Con esta Le digo hasta la vuelta Gracias a todos Gracias Bartolo Ahí está Salió A lo grande Lo enganchó No puede Qué lástima Quedó La esperanza Trunca Walter Luna La espera El quinete Cantale Esa Buentito La noche Cubierta Está Ni una estrella Y en el cielo Voy a cantar Con anhelo Se va el uno Se va el caucho Se va Luciano Roja Ahí está El ganador De la rueda De la clina Y del basto Y de la cimera Y ahí salió Es bruto Tampico Está bajoso Pero está Cauchero Luciano A palo abierto Quileteando Linda ronda Señores Tiempo 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 Y le ganó Luciano Roja Al caucho De Castillo Ese era El mismo Campeón Aquel De la patria Grande Y de que Converso Mambre Y confiado En su Garrón Tiene Mucha Condición Y ha Hecho Mover Las hojas Bien amigos Así estamos Llegando al final De otro Encuentro Más Mil gracias A la gente De pronunciamiento Que nos recibió El fin de semana Pasado Gracias a Luisito Fleit A toda su Paisanada Felicitaciones A los Jinetes Un saludo Grandote Para Leandro Mor Que tuvo un Acidente Pero por suerte Ya está en la casa Recuperándose Y también Y también Nuestros más sentidos Pésames Allá en la pampa A la familia Dariel Ramo Un gran Trompillero Que muy joven Partió Hacia los Potreros Del cielo Vítima De una Enfermedad Cardíaca Así que La gente Gineteada Está De luto Esta semana La partida Tres montas Especiales De Joaquín Criollo Con los mejores Reservados Gustavo Jacobo Grupo Trinidad Los Majestosos Del Chabamé Hermosa Fiesta Vamos a vivir Si Dios quiere En los Pagos De San Vítor El próximo 15 Y el 22 Ya saben que Estamos en la Colonia Federal Y no se olviden Que el 25 de mayo Los esperamos En Santelena En el Centro Tradicionalista El Supremo Con 4 conjuntos Para la Gran Bailanta 7 montas Especiales Se va a poner Linda la cosa Por los Pagos De Santelena Algunas de las citas Que le dejamos A nuestros paisanos 5 de junio Emilio Perini También los espera Con los campeones Del Caldén En San Jaime De la Frontera Y el 19 de junio Estamos convocando A la Paisanada Para el Centro Tradicionalista El Sauceño Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Por la sintonía Nos encontramos La semana que viene Con otra edición De nuestro Folclor y Tradición La Paisanada La Paisanada La Paisanada La Paisanada La Paisanada Música 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 Música